Lamentablemente el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros no aceptaron la recomendación y la propuesta hecha por el Consejo de Monumentos Nacionales para constituir como santuario naturaleza 53,4 hectáreas que era la recomendación dada por el organismo técnico y se entregó una zona solamente correspondiente a 30,09 hectáreas. Esto cercena y fracciona el campo dunar y por eso vamos a insistir en que el gobierno reconsidere las medidas que tomó y pueda dictar un nuevo decreto. Quiero señalar que la única razón por la cual el Ministerio procedió de esta manera fue por la presión que ejercieron los grupos económicos que están detrás de las dunas.